Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube sin límite de viajes Hoy vamos a realizar el unboxing de estas increíbles zapatillas Fila Diva Pink Modelo exclusivo que podemos ver acá, las Diva Pink increíble Así que vamos a aperturarlos juntos para que podamos disfrutarlas de una vez Wow, vean nada más, el packaging está espectacular, increíble, ahí se pueden ver las zapatillas incluso para colorear Wow, vean nada más, el olor a nuevo es espectacular Vean que increíbles zapatillas con sus cordones que hacen juego, fantástico La suela increíble, también guarda el colorido Muy práctico, protectores también de las áreas del talón, vean nada más, que son justamente estas disposiciones Fila en la parte posterior, increíble Y vamos a ver un detalle muy importante de estas Diva Pink Es justamente la plantilla, vean nada más Es justamente en la parte del talón en donde viene a apoyarse el calcaño Tiene este refuerzo, es una parte con una almohadilla que va a resistir, va a soportar justamente el peso del apoyo del pie y del cuerpo Aquí también tenemos la otra zapatilla y el otro par Vean nada más, increíble modelo Fila Diva Pink Cuéntame si ya lo habías visto o lo tienes Y nos vemos pronto en el próximo viaje Hasta la próxima Chau Chau Chau